Vale que el sol lo ha marcado con hierro de paleta Y que al nacer le pusieron la trabanqueta Y vale que se desayuna con la barrecha Para arrancarle en la jornada su corazón de lunes En un bar tempranero de casa Antunes Y vale que el llegara la móvil Y vale que son almas que todobran Caminito de la obra Y vale que suben al cielo entre techo y porlán Vale que lloran sus ojos lágrimas de cemento Viendo escaparse sus sueños con los vientos Crecen de noche y de día Se derrumban los sueños que el olvido mece Hay por rumba Y en tanto llegue el día de los elegidos Cuando el eco los devuelva del olvido Escampa en una vanguardia la fiambrera Y se festeja con media botella de un priorato Y se calienta con sol hipermanganato Y arrepinchado en la sombra duerme la siesta Y sueña con hacerle a su capataz la vaca Y que gane fuera al Betis Y el Barça en casa Y vale que donde no hay suerte ni calé Pero que mira vale que no hay Dios que encuentre el norte Si no te salva un catorce Y vale que cuando el sol plega y baja el andamio Vale que tiene agujetas en su alma arruinada Y que mañana su historia no habrá cambiado nada Crecen de noche y de día se derrumban Los sueños que el olvido mece por rumba En tanto espera el día de los elegidos Cuando el eco los devuelva del olvido Crecen de noche y en el día se derrumban Los sueños que he dormido mece oye Cantando y bailando por rumba En tanto espera el día de los elegidos Cuando el eco los devuelva del olvido Crecen de noche y en el día se derrumban Los sueños que el olvido mece oye Los sueños que el olvido mece oye Cantando y bailando por rumba En tanto espera el día de los elegidos Cuando el color devuelva Oye con ese día yo, yo perdí el camino Caminito de la obra